prospecto de 12 años tiene talento muy avanzado para su edad un adolescente de apenas 12 años de edad ya empieza a dar mucho de qué hablar en el llamado rey de los deportes así es reciban un fuerte abrazo gracias por seguirnos a la fanaticada deseo que se suscriban al canal si no se han suscrito y den like a este vídeo y activen la campanita de notificaciones así es atención a los scouts de la mlb prepárense porque hay un jovencito de apenas 12 años de edad que viene empujando muy fuerte en el béisbol estudiante de los estados unidos así es este nuevo prospecto está llamando mucho la atención y acaparando los reflectores a diestra y siniestra así es se trata de un bateador derecho y que a la vez es pitcher diestro y juega también en las paradas cortas así es este jovencito que su nombre es kevin roberts jr quien ya mide 1.83 metros de estatura y pesa 170 libras con 77 kilos así es el nobel pelotero presenta ya acciones muy avanzadas para su edad y juega en torneos de personas ya un poco más avanzada compitió en el festival 12 y y select en el 2020 y aquí le tengo un vídeo para que ustedes vean la forma de batear y el poder como le pega a la pelota el lanzador y el señor stop está proyectado a graduarse en la clase del draft del 2026 es decir en cinco años más cuando ya tenga 18 años no está comprometido con ninguna preparatoria hoy en día forma parte de una institución del medirán mississippi deba ser de base bar prospectus subió una de sus plataformas de redes sociales instagram vídeos del joven del jovencito kevin roberts jr donde aparece batiendo y conectando a la bola con mucha fuerza así es e imágenes generaron muchos comentarios de los usuarios de dicha red social los cuales se impactaron e impresionaron también con el gran tamaño que tiene este joven de 6 pies pese a su corta edad así es esperemos que a este jovencito le vaya muy bien en el futuro sea grande sea un beirú o quién sabe puede ser un roberto clemente y no olviden de dejar sus comentarios nos vemos en otro vídeo